¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y os voy a dejar con una partida en el mapa este Bueno, el nuevo mapa de laboratorios de Nighthaven Que nos jugamos el otro día en directo Muy pero que muy guapa, la verdad Una partida bastante, bastante interesante Sinceramente, que yo creo que os va a molar bastante Así que nada, os voy a dejar directamente con ella Ya sabéis que un like, una subredicción Se agradece muchísimo Suscribiros al canal porque es completamente gratis Y más, si te gustan las cosas, pues te animo a que lo hagas Y poquito más, disfrutar de la partida Que es una tremenda partidaza Y nos vemos la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós! ¡Hostia, tengo poca batería en los cascos, bro! ¡Tengo poca batería en los cascos, bro! explosión no 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 rechame cargando los cargadores todos fuera ah no ah no repudiendo cargador Oh, guandamio. ¿Puedes ayudarme, Doc, por favor? Eh, my girl. Bueno. Buena. Buena, 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 buena. ¿Qué? ¿Qué? No me abre la puerta, ¿vale? Si no me abre la puerta... ¿Qué tema es? Es que no me sé el nombre, brother. Es un tema filtrado, de que veo. Está pegada la puerta. No. Estamos protegidos. De magneto activado. Cambio cargador. Bueno. Bueno, maravilloso. Cambio cargador. Cambio cargador. Precio en corto. Ah, cero. Y bueno. Tengo que darme algo. Tengo que darme algo, ¿eh? Ojo. No. ¿O me he fumado un porro? ¿No tengo a nadie por aquí? ¿Me he fumado un porro entonces tú? ¿No hay nadie por aquí tú? ¿Estás en la izquierda? ¿Estás ahí un segundo de atrás? No, es un bridge, bro. Bridge al top. En el rato. ¡Claro, tío! Claro, tío. Está el bridge y no ha entrado, ¿sabes? No, ¿cómo va a entrar el tío si estáis dentro? No, el wey es on roof. ¿Hallway? ¿No? ¿Es going a bridge? No, es wey blade. ¡Buena! ¡Buena, John Humbera! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Jamburger! Perdón ¡Jamburger! Me gusta el nombre Para ¡Maravilloso! Bueno, chavales, que ganas tengo de que llegue ya jueves, tío De hacer el examen este de mierda, tío Quitármelo del medio, ¿sabéis? Y tener ya todas las asignaturas aprobadas Porque es un examen, nada, es una recuperación De un examen de mierda Y ya está, tío Que lo voy a probar, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero me lo quiero quitar, ¿sabes? Me lo quiero quitar ya del medio para enfocarme ya en YouTube Estar una semana descansando y tal Todavía tengo la semana que viene entera De vacaciones, entre comillas, antes de que me busquen Empresa y tal Y... Y ya está, tío, la verdad Así que... Unas ganas que te caes, tío, de hacer ya el puto examen Este de mierda No pasa nada, suerte Dime, muchas gracias Qué empemes aquí Vámonos Se han ido, tú Se han ido ¿Qué? ¿Qué? Y lo tiene de abierto así ¿Va a abrir al final? ¿Qué coño? ¿Qué? Desplegando escudo ¿Qué? Yeah, one crew from down the stairs here Sayana Ok ¿Qué? 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 ¿Qué cargas, coño? ¿Qué me va a venir la noca aquí? El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Hijos de puta Voy a ir a por esto Y somebody's the last one Ah, si tengo el puto guarden, bro Si soy el puto guarden, si soy el puto guarden Si soy el puto guarden, si soy el idiota Bueno Faltan 15 segundos ¿Dónde lleva eso? Faltan 10 segundos Bueno Bueno Seré un entrasado, tú Que soy el guarden y ni me acuerdo Seré imbécil, bro Hostia puta, tú Yo disparando a través del humo Siendo un puto guarden Seré idiota, tío Hostia puta, loco Bebe, bebe, bebe Bebe What the fuck Yo soy de cerquita, en dos des Pues mira, tío Trampilla sin reforzar El dron está activo Ahora, ahora, ahora Tengo un tío aquí, de cerca, ¿no? He dicho que vas por la trampilla, bro Yo me he visto y yo no lo he visto Ah, que no están aquí, bro Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Pus... 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 ¿Por qué te escucho? ¿Por qué te escucho? Sí, el ambiente ha localizado una bomba ¿Pushing door? Pushing door ¡Vamos a atacar el gol! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¿Qué es eso? ¡Vamos a atacar! El último miembro de los enemigos vivos ¡Nice! Chul, chul, chul ¡Nice! ¡Good job! ¡Buena, buena lo Kiris! ¡Bien lo Kiris! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, es well played! ¡Buena partida! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! GG, tío